Ay amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla, vengo lleno de ilusiones y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú, yo no sé si voy a ir yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos, te quiero sentir bonita, sin penas y sin orgullo Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Cuantas noches de tu vida, habré pasado contigo, abrazados muy juntitos y solo Dios por testigo Siempre con la cara del cielo, cobijados por la luna, contando las estrellitas, beso y beso una por una Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero sentir bonita, sin penas y sin orgullo Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Yo no sé si vengas tú, 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 yo no sé si vengas tú. Gracias por ver el video.